6 especies de mariposas que son venenosas. 1. La mariposa tigre. 2. La mariposa monarca. 3. La mariposa cola de golondrina gigante africana. 4. La mariposa cola de golondrina azul o pipe vein. 5. La acraea ardiente y 6. La numata long wing. ¿Quieres que te detalles sobre cada una de estas mariposas? Dale like a este video.